Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, soy Cereza y para los que no lo sepáis, pues ya lo sabéis, yo ya os traigo el Chur de la semana Estamos a 27 de marzo y vamos a ver donde está Chur, está allí en la zona de abajo, ahí veis que hay varias personas ya todos ahí cuchicheando acerca de lo que ha traído Os voy a enseñar lo que ha traído, en mi opinión, hay cosas bastante buenas, pero bueno, os lo voy a enseñar, hay dos cosas imprescindibles que yo me compraría Aquí lo tenemos, bueno, tres, alas de la ruina chicos, esto os lo tenéis que comprar si tenéis un titán, preciso, obligatorio, esencial Esto lo que hace es que te da más munición pesada por cada paquete, o sea, cuando pillas un paquete de munición pesada, cuando llevas el Galahors, consigues dos Con esto consigues cuatro y es más, si llevas antes la medida correctora podríais conseguir hasta seis o siete Galahors en un paquete de munición pesada Muy bueno, además también tienes la probabilidad de conseguir más munición, encontrarte más paquetes de munición pesada Alcazar daño cuerpo a cuerpo reduce el tiempo de recuperación de las granadas, o sea que a hostias irías bien Y aumenta la velocidad de la recarga de armas especiales Muy bueno, esencial para el titán Si invienta Cliófago Este casco de cazador solo lo utilizaría yo para PVP, PVP creo que se llama, no sé, para el crisis del coño Esto lo que hace es que te da un disparo adicional de la arma dorada, o sea, de la super de fuego del cazador, de la pistolita pum 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 Pues te daría un disparo más, si tienes tres, pues con esto tendrías cuatro Más energía para la super al matar con granadas Si matas con granadas recuperarías más rápido a la super y aumenta la distancia de lanzamiento a las granadas O sea que tendrías un brazaco de estos en plan de jugador de béisbol Siguiente, mente de obsidiana Este es el que yo llevo con el hechicero Es muy bueno la verdad Y lo que haces es que cuando matas con la bomba nova O sea, esto solo serviría para la clase de viajero del vacío Cuando matas con la bomba nova se te regenera la bomba O sea, tú matas por ejemplo a siete enemigos con la bomba nova y se te regeneraría para la siguiente super Aumenta la energía para la super obteniendo al acabar con esbirros de la oscuridad O sea, si matas enemigos de la oscuridad O sea, como se dicen, coño, bichos, son todos de la oscuridad Pues te daría energía para la super y aumenta la distancia de lanzamiento a las granadas Estos tres esenciales Yo me voy a comprar ya este, ya que me falta con el cazador Y los otros dos ya los tenía Multierramienta mida A ver, cuando apuntas con la mira Sigue el radar activo Y mejora la velocidad de movimiento Que te permite disparar al solo rozar el gatillo O sea, que disparas muy rápido con este arma Pero es semi-automática No os la recomiendo, es un fusil de explorador Por coleccionismo, sí Os la podéis comprar Y por ejemplo, para matar enemigos si están lejos También viene muy bien, ya que tiene una mira bastante buena Telescópica, está muy bien En grama de guantes Yo me compraría un par Pero como ya tengo todos los tipos de guantes No los quiero Y por último Recargas de munición pesada Motores de colibrí Telemetrías de fusil de fusión Cañones de mano Y fusiles de pulsos Y para mejorar, pues ya lo veis Estas cosirías Voy a comprarme yo unas cuantas recargas Y ahora nos vemos Vale chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Chicos Like favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo de Destiny Hasta luego chicos Chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!